Bueno, plata y oro puro es lo que viene a continuación. Cuidado. Cuidadín con ellas, ¿eh? Solo decir ya su apellido, Salazar. Ya se saben perfectamente. Eh, mira, eh. Fíjate que es un poco parecido. Salazar, Alazán, Salazar, Alazán, Salazar. ¿Habrán hecho ellas ese juego? No lo sé, que nos lo digan. Sara y Encarri Salazar. ¡Adelante, por favor, Alazán! ¡Hala, hala! Bienvenida, gracias, mi niña. Vamos, por delante, por delante, vosotras, por delante. ¡Primas! Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Cómo estamos, cariño mío? Primas, pero bueno. Primas, claro, claro. Somos primas. Bueno, ¿cómo estáis? Pues mira, aquí de nuevo. Al lío. Me ha cogido el tornillo esto de venir, ¿eh? Claro. Es que nos encanta venir aquí porque estamos muy a gusto y porque soy un público maravilloso. Toma ya, lo presiona. Además, Cari, ni más ni menos que Cari. Con nosotros. Oye, que además, Alazán, tengo que deciros que me gusta mucho el título de vuestro último trabajo. Superviviente. Pero decí la verdad, ¿vosotros habéis sido supervivientes o habéis dejado muchos cadáveres por ahí? No. Yo te cuento, si yo te cuento. Bueno, a ver, Juan, ¿qué te sabe en toda nuestra vida o nos conoce hace muchos años? Si eran, te lo juro, ¿eh? Pues os voy a decir, no sé la edad que tenéis ahora, pero erais unas niñas, 15 años, 16 años. Es cierto. Cuando yo os conocí. Es verdad que sí. Él es de la familia ya, ¿eh? Ya, ya. Lo consideramos flamenquitos con nosotros. ¿Y cuántos cadáveres han ido dejando? Dí la verdad, tú, Juan. No, yo te puedo decir que han tenido pretendientes. Hombre. Me voy a callar. Alguna vez nos ha tocado perder, ¿eh? Que tampoco. La vida es así. En el amor es así. La vida es así también, claro. Una vez se gana, otra vez se pierde. Somos supervivientes de la vida y del amor, claro que sí. Es verdad. Un poco así somos. Pero ¿qué bien habéis hecho vosotros esa mezcla en vuestra familia entera, además? Porque habéis mezclado ese carácter flamenco con diferentes ritmos. Y cuando antes no estaba todo muy bien visto, ese tipo de mezclas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, también la música va avanzando, va evolucionando y te dirías que va a estar un poco a lo que son los tiempos, ¿no? Y yo creo que, además, como ha gustado tanto la música que habéis hecho y ha tenido tanto éxito a la gente. ¿Para qué dejar algo que ya la gente nos ha conocido así y nos quiere así? Nosotras seguimos, que es lo importante. Superviviendo, como yo digo. ¿Seguiste así, no? Superviviendo. No sé lo que ha dicho, pero yo no sé si es verdad. Perfectamente. ¿Veinte años ya en el mundo de la música? Veinte años, sí. En marzo nos hacemos. Bueno, pues estamos antes. Sí, yo creo, ¿eh? Sí, empezar. En la barriguita y también nosotras madres estábamos ya escuchando. Bueno, eso sí, desde luego, porque es nuestra familia ya, la de la música. Es que en su casa no hay nadie que no haga algo con la música. Es verdad que sí. A ver cuándo os ponéis a trabajar y dejar la música. Hombre, bueno, oye, que trabajamos, trabajamos. Ay, por Dios, ya. Nosotros somos dos unos trabajadores, ya hemos hecho la vida y tú lo sabes, mi niño. Y tu padre, igual, las azucas, todo el mundo en la carretera. Bueno, el tema de hoy es... Supervivientes del amor. Para todos vosotros. Pues cuando queráis. Vamos, vamos ya. Adelante, vamos. Vámonos. Oye, qué bien. Gracias. He sobrevivido a la tormenta y al fin me he dado cuenta que este amor no me alimenta porque ha dejado mi alma en venta. Y es que contigo no me salen las cuentas. He sobrevivido hasta condena. Ya calma, ya calma, ya calma, ya calma, ya calma, ya calma mis venas, ya me cansé de tus maneras y de hacer lo que tú quieras. Pero este juego ya no me envenenar. Pero este juego ya no me envenena. He sobrevivido hasta condena. 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 Le, le